Estaba oscuro y hacía frío, y había vidrieras iluminadas a lo largo de las paredes. Siguieron por los pasillos, siguieron avanzando. Volver hasta allí era lo último que querían hacer, pero ¿qué opción les quedaba? Al llegar a la esquina oyeron algo que hizo que sus corazones se detuvieran. Un grito agudo y aterrorizado que procedía del lugar que acababan de cerrar con llave.